Bueno, este es el tercer ejercicio de la semana y, como veis, se pide que, aquí tenéis el enunciado, se consideren los puntos del plano cartesiano de coordenadas para el punto A, 1 de abcisa, 0 de ordenada, para el punto B, abcisa igual a 2, ordenada igual a menos 1, para el punto C, abcisa igual a 3 y ordenada igual a menos 3. Se pregunta si están alineados estos puntos. Lo que vamos a hacer nosotros es utilizar GeoGebra para, yo quiero que os animéis a utilizarlo, aunque no es necesario, podéis hacerlo en vuestro cuaderno, pero vamos a hacerlo con GeoGebra. A ver, y también en el cuaderno. Voy a abrir GeoGebra. Acordaros de que yo os he recomendado GeoGebra 5 para instalar en vuestro ordenador. GeoGebra Clásico 5. Vamos a ver, esto lo ponemos un poquito más para abajo. Utilizaremos también el, aquí no hará falta hacer nada más, utilizar la vista de hoja de cálculo. Con esto bastará, pongo la letra un poquito más grande. Espero que lo veáis bien ahora. Y bien, en la línea de entrada voy a ir poniendo las coordenadas de los puntos. El punto A tiene coordenadas, pongo la letra, un igual y las coordenadas del punto, que son 1, 0, 1 separados por coma y un 0. Si os fijáis, en el diagrama cartesiano ya aparece el punto A. Ahora voy a poner el punto B. B igual a coordenadas 2 de abscisa. Primero siempre se entra la abscisa. Y en segundo lugar la ordenada, que en este caso es menos 1. Ya tenemos el punto B. Y ahora el punto C igual a 3 de abscisa y menos 3 de ordenada. 3 de abscisa y menos 3 de ordenada. Bueno, parece que están alineados, ¿verdad? Si lo podemos hacer un poquito más, ampliamos un poquito. Y si ampliamos más, veréis que no lo están. Lo que parecía es que estaban alineados, pero en realidad no lo están. Daros cuenta de una cosa. También que si, en cualquier caso, si dibujamos la recta, que pase por A y B, pues se ve que el punto C está fuera de la recta. ¿Vale? Bueno, pues la respuesta es que no lo están. Bien, pero ahora lo que querría comentaros es que una forma de ver si están alineados o no lo están... Voy a sacar la pizarrita. Es la siguiente que os voy a comentar ahora. Imagínate tres puntos de una recta. Estos son los ejes. Eje de abscisas, eje de ordenadas. Imagínate tres puntos que estén alineados. Que lo estén, ¿eh? Estén alineados. Por ejemplo, el punto P, el punto Q y el punto R. Entonces, por estos tres puntos pasa una única recta. Bueno, esta es la abscisa de P. Esta otra es la abscisa de Q. Quiero que observéis una cosa. ¿Qué es lo que sucede para que estén alineados? Y esta es la abscisa de R. Aquí voy a poner la abscisa, la ordenada de P y de P. Aquí la ordenada de Q y de Q. Y aquí la ordenada de R y de R. Entonces, quiero que os deis cuenta ahora de que se forman unos triángulos. que son rectángulos porque los ejes son cartesianos y forman un ángulo de 90 grados. Pero lo remarcable no es que sean rectángulos, sino que son semejantes. Es decir, este ángulo es igual a este y este otro ángulo es igual a este otro. Y, por supuesto, los ángulos rectos son los mismos. Veréis entonces también que, claro, al ser los triángulos semejantes, es decir, si este es el punto, vamos a llamarle Q', y este es el punto R', veis que como los triángulos, P, Q, Q', y Q, R, R', son semejantes, eso es lo que quiere decir que son semejantes, se tiene que cumplir el teorema de Tales. El teorema de Tales, ¿no? ¿Qué dice el teorema de Tales? Bueno, pues que es una proporción directa entre las longitudes de los segmentos correspondientes de los triángulos. Es decir, PQ', esta longitud, PQ', esa QR', como QQ', esa R', tiene que cumplirse esto. Bueno, entonces quiero que os deis cuenta de una cosa, y es que no hace falta hacer el gráfico en el caso del problema. Teníamos los puntos A1, 0, B2, menos 1, y 3, punto C, 3, menos 3. Y nos preguntaban, ¿están alineados? Ya sabemos que no lo están, porque lo hemos visto haciendo el gráfico. Pero no es imprescindible hacer el gráfico, como ahora vais a ver. Aquí, este PQ', no es más que, fijaros, la longitud de PQ', esta longitud, no es más que X de Q', aquí va una prima, porque es la misma que la Q', menos X de P, ¿verdad? Ahora, esta longitud es X de, esto es lo mismo que R', está bajo la misma, R' está bajo la vertical de R, es lo mismo que XR', menos X de R, y luego, también podemos decir que, a ver si no se me enmascara mucho el dibujito, esta longitud es X de Q', menos X de Q', y esta otra es X de R, perdón, X, me he equivocado, es Y. Esto es una Y, porque son las ordenadas. Y esto es Y de R, Y de R, Y de R, menos Y de R', ¿vale? Entonces, se tiene que cumplir que X de Q', menos X de P, partido por X de R', menos X de R, tendría que ser igual a Y de Q, menos Y de Q', partido por Y de R, menos Y de R'. Esto se tiene que cumplir, porque es lo mismo que esto otro, explicitando cómo se calculan las distancias, que son las diferencias de las coordenadas. Entonces, la respuesta a esto pasa por ver si se cumple esta igualdad, esta proporción, es decir, X de, pongamos que de B, menos X de A, y aquí, X de C, menos X de A, partido por Y de C, menos Y de A. Vamos a ver si esto se cumple. ¿Se cumple? Pues a ver, ponemos los datos. ¿Qué es X de B? X de B es 2, y X de A es 1, 2 menos 1. ¿Qué es X de C? 3, y X de A es 1. Vamos a ver ahora Y de B. La Y de B es menos 1, menos Y de A, que es 0. Y la Y de C es menos 3, y la Y de A es 0. Esto es, 2 menos 1 es 1, y 3 menos 1 es 2. En cambio, en el segundo miembro tenemos, menos 1 menos 0 es menos 1, y menos 3 menos 0 es menos 3. menos 1 partido por menos 3 es un tercio. Y claro está que un medio no es igual a un tercio. Luego, ¿están alineados? No están alineados. Porque para que lo estén, repito, tiene que cumplirse esta proporción. ¿Vale? Es decir, no hace falta hacer la gráfica para ver si están alineados. Con esto, probando si se cumple la proporción, es suficiente. Bueno, espero que lo hayáis entendido y que los ejercicios parecidos a este os los podáis hacer bien, sin ningún problema. Gracias.